Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen viernes para todos. Estamos de vuelta acá como todos los viernes de 9 a 10 de la mañana con Consumo Interés por Radio Conexión Abierta. Y bueno, un viernes sin lluvia, por lo menos. Amaneció un poquito mejor que todos estos días pasados. Así que esperemos que el fin de semana siga con esta misma temperatura que hay hoy, este viernes. Que pinta por lo menos que no va a llover, que eso es lo principal. Así que le doy la bienvenida a todos. Bienvenida a Julia, nuestra operadora, que siempre nos tiene todo. Va a punto, siempre está encima de lo que pasa. La verdad, una persona genial en su trabajo. Así que bienvenida a Julia. Esperamos que se esté conectando, Caro, mi compañera. Y como para empezar un poco a desarrollar el programa, hubo algunos anuncios esta semana y lo vamos a ir desarrollando. También tenemos invitados. Ahí la veo a Caro conectada. Así que buen día, Caro. ¿Cómo estás? ¿Tenemos algún problema técnico con el audio? Ahí está. Ahora sí. No sale el audio de... Bueno, ya lo va a... Vamos a solucionar el tema del audio de Caro. Pero les estaba diciendo hace un ratito que había un anuncio para todos aquellos usuarios de Garrafa. Y se trata de la resolución 30 del 2020 de la Secretaría de Energía. Esto es para un poco empezar a dar alguna información que está ya al alcance de la gente. ¿Esto qué quiere decir? Hubo un aumento en el precio de la Garrafa, la de 10 kilogramos, que se fue a 359 pesos. Recordemos un poco que el último aumento que hubo en el tema de Garrafas fue en mayo del 2019. Con lo cual estuvo congelado el precio hasta ahora. Aumentó la de 10 kilos, la de 12 y la de 15. 359, 431, 539 pesos son así los precios de las Garrafas. Y esto es sin IVA y sin el costo de traslado. Ese es uno de los problemas que siempre venimos marcando las asociaciones de consumidores, que es el costo del traslado. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente mucha gente tiene que ir a buscar la Garrafa a un determinado lugar que le queda lejos de su domicilio. Muchas veces no pueden ir a buscarlo. Y se nos acercan. Eso tiene un costo que incide directamente sobre el precio final. Así que siempre hemos pedido que... ¿Ricardo, lo escuchás ahí? Ahora sí, claro. Ahora sí. Bienvenida. Ahí está. Solucionado el problema técnico. Ahí no te quería interrumpir, porque estabas justo dando la información. Buen día a todos. A veces suele suceder algún inconveniente que tenemos, detallando alguna cuestión interna. Así que ahora sí nos podemos escuchar y ver en esta oportunidad desde casa. Estabas aclarando el nuevo esquema de Garrafas que comenzó hace algunos días nada más a funcionar. Te estaba escuchando atentamente. importante porque tenemos el precio de referencia, que bien lo decías recién, para las tres presentaciones de Garrafas. 10, 12 y 15 kilos. ¿No, Ricardo? Eso sí, claro. Y le recordamos que esto es un precio de referencia que no incluye ni IVA, ingresos brutos, y tampoco el costo de envío. Es un algunos pesitos más. Y lo que también permite es tener una referencia, porque hay lugares que llegan tal vez denuncias del doble o un poquito más, podríamos decir, de su valor, ¿no? Dependiendo también de la época del año. Dependiendo de la época, nos ha llegado denuncia de valores de 700 pesos y más. Ni hablar de los famosos, de aquellos gas, el gas, ahora se me borró el nombre, que se usa, que sale 10.000 pesos. La presentación comercial, digamos. Exactamente. A ver, nosotros siempre decimos una cosa en el tema Garrafas, por lo menos en lo personal. Esto es una ayuda para la gente, bienvenida. O sea, la gente, el aumento fue de un 25% con relación a mayo del año pasado, caro. El aumento del subsidio que tiene el beneficiario, el usuario de Garrafas, es casi el 39%, con lo cual el beneficio es superior a lo que fue el aumento. Pero convencamos que esto, desde el año 92, que se privatizó el servicio de gas en la Argentina, habían dado cinco años para que todo el país tuviera gas de red. Y estamos en el año 2020 y seguimos con más de 2 millones de usuarios de Garrafas. Será el día que nos sentemos todos en una mesa a proyectar y a programar. Sobre todo, hay cuatro provincias que no tienen gas. Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Sé que hay un proyecto dando vueltas que la intención es proveer de gas a estas provincias y dejar de utilizar la Garrafa. Y un poquitito de historia también, porque esto no es de ahora, es de beneficio. Esto viene en su momento, no sé si recordás, pero el programa Garrafas para Todos, que establecía un tope en toda la cadena de comercialización. Lo recordamos, creo que programas atrás, que el último eslabón que era el comerciante solamente tenía un peso de ganancia y que eso atentaba contra la venta porque no le significaba negocio al comerciante. Y eso generaba la escasez del producto, porque hablamos hace poquitito en otro ámbito con Fernando Sabor, el titular de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando nos ponía como chumple el azúcar dentro del marco de precios máximos? Me dejo un centavo de ganancia. Obviamente es un producto que tiene que tener en la góndola porque es como sucede con los cigarrillos en los kioscos, es el atractivo. No podés no tener un producto base, popular, fundamental, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando vamos a otro rubro, como yo decía recién, en el caso de Garrafas, en épocas de gran consumo, cuando comienzan a bajar las temperaturas, y donde estamos por estos meses hablando de grupos super vulnerables, ciudadanos super vulnerables, bueno, los consideramos así porque no tienen acceso, porque están limitados, y en un tiempo de pandemia donde no se pueden trasladar a buscar el producto, digamos, hay muchas limitantes que juegan en contra. Como bien decías, pasamos muchos programas en materia de gasto, mucho por hacer, tal vez, y la crítica que se le hace, es una crítica que es constructiva, uno tiene que entender esto. Absolutamente. Vos decías recién, el aumento fue del 25%, se subió mucho más, 37, si no me equivoco, el porcentaje de lo que es el cuchillo dentro del programa hogar, pasó a 254 pesos, es decir, que esos 254 pesos por Garrafas es lo que cubre para aquellas personas que no tienen que pagar la totalidad del valor de las Garrafas que vos dabas a conocer en las tres presentaciones, pero lo importante es que tienen que hacer un trámite, uno diría, entiendo, es la forma de colar para que aquellos que realmente lo necesiten, aquellos que realmente requieran el beneficio, en este caso, el subsidio, para quienes no tienen gas de red y lo puedan acceder al mismo, pero siempre es como que tengo que hacer un trámite, ¿no? Siempre es como que el ciudadano tiene que demostrar que tiene que recibir ese beneficio, y no es que uno lo critique, es que en tiempos cuando la comunicación es con las mejores, cuando uno se puede trasladar, debería haberse alguna situación para que esto se pueda corregir. Entiendo que las entidades de los ciudadanos lo han alcanzado con inquietud, porque lo que sucede muchas veces es que las entidades tienen el canal tal vez más próximo y directo, y cuando llegan las consultas, yo hago diferente, ¿no? porque sé que Ricardo no es lo que les comentaron muchas veces, la gente llega cansada, ¿no? Y llega, se convertir como en un paño de atención de lágrimas, ¿no? Porque ya pasaron por el estamento público, el que se dio respuesta, por las empresas, nadie les da respuesta y llega a las consultas. Y en este caso también, y es para los que más lo necesitan, uno de los sectores que seguramente más reclama en la provincia de Buenos Aires son las mamás de hijos pequeños y los jubilados, que son las historias que se repiten una y otra vez, ¿no Ricardo? Es así, claro, es así, el costo de envío es un costo que aparte, digamos, no está tabulado, cada uno cobra lo que le parece que tiene que cobrar si le tiene que llevar la garrafa al domicilio. En algún momento los municipios se encargaron, duró muy poco tiempo de repartir las garrafas en los domicilios. Algunos están trabajando, hay que reconocer que algunos municipios se están trabajando, dan a conocer el calendario de entrega, pero no es la totalidad. Alguna gente que hace el reparto en los centros de entrega de garrafas, también hay que reconocer que solamente es un trabajo que lleva en adelante no tratando de tener grandes ganancias, sino que muchas veces incluso con un precio muy próximo al que se da a conocer la garrafa social, eso también hay que reconocerlo, uno con esto no busca incluir a todos en la misma bolsa como se dice usualmente, sino que hay que pulir aquellas cuestiones que afectan a los que no tienen. entiendo que el programa hogar se va modificando, va mejorando y estos son algunos beneficios, algunos errores que como lo sé, que quieren llevar adelante para este beneficio puntual. aclarar dos cositas claro también con respecto a la garrafa la garrafa hay una ley que la declaró de interés público no es servicio público la garrafa aún hoy creo que hay un proyecto en el congreso para declararla de servicio público en su momento ese proyecto que la declaró de interés público las asesoraciones de consumidores habían trabajado sobre el boceto y se modificó a último momento y pasó de ser servicio público a ser interés público ¿esto qué implicaba? obviamente al ser servicio público esto implica la intervención del Estado de las audiencias públicas fijar los valores hoy por hoy la garrafa si bien estuvo congelada si bien estuvo congelada durante muchísimos meses hay más de los millones y pico de personas que la utilizan y tendría que estar el Estado encima sé que YPF tiene más de 900 bocas de expendio que es un avance importante para que toda la gente pueda acceder y que es más próximo a su domicilio el bien pero como siempre decimos discutamos las soluciones de fondo discutamos las soluciones de fondo no dejemos que esto siga por los siglos de los siglos entonces ojalá ojalá haya congeniemos políticamente todos los sectores todos los actores y logremos que las provincias que no tienen el servicio de gas por redes puedan acceder al mismo totalmente totalmente bueno bien lo decías es momento ya de corregir algunas cuestiones y no llega un buen momento es un momento que no llega un buen momento definitivamente principalmente para los sectores que no nos tienen eso también hay que decirlo son algunas decisiones económicas que lamentablemente no van a ser las únicas ya lo venimos advirtiendo en materia de lo que tiene que ver con los servicios básicos fundamentales necesarios en este caso la garrafa nos queda seguramente a lo largo del programa hablar de otras de las novedades a lo largo de las semanas que conocimos que como siempre la verdad que la actividad nos va sorprendiendo día con día pero tenemos también un invitado con el que vamos a hablar en un ratito nada más él es responsable de una empresa justamente que hace mención al tema gas no nos corremos mucho ¿no? y vamos a volver para ver qué pasó en tiempos de pandemia cómo las empresas se fueron adaptando qué pasó con los canales de comunicación y algunas otras consultas más así que para eso disfrutamos de un temito musical cuando volvemos ya nos encontramos con nuestro invitado bueno comunícate con nosotros al 4 300 9 4 7 0 déjanos tu consulta también podés hacerlo por nuestras redes arroba consumo interés en instagram twitter y facebook y facebook y facebook Música Ya no están, espejismos Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños Música En el espejo, reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo, mi boca quiero pronunciar En silencio Bueno, excelente tema que disfrutamos esta mañana Como siempre, la lección a cargo del señor Ricardo Espinoza Y la señora Julia Sánchez, que nos acompaña Que está, no la vemos, pero está, es el arma del programa Así que, gracias a ellos por tenernos Y Ricardo, habíamos prometido una entrevista Con el responsable de una empresa Que, bueno, en estas épocas de pandemia Hay muchas consultas Ya estamos en conexión telefónica En este caso, con Rodrigo Espinoza Él es responsable del área de relaciones institucionales De la música pampeana Que ha tenido las simulaciones De atendernos telefónicamente Y lo saludamos Rodrigo, ¿cómo estás? Carolina Sores y Ricardo Espinoza Aquí en Consumo Interés Que saludan Claro que está, Ricardo ¿Se escucha bien, Ricardo? Sí, yo un poco bajo Pero lo escucho bien a Rodrigo Bárbaro, sí Bueno, como estábamos comentando hace un ratito Nada más Queríamos preguntarte, Rodrigo ¿Cómo la empresa, bueno, fue adaptándose En estos tiempos de pandemia? Sí, pero, bueno, es que Adrián Deja aquí, lo que está en el caso de los indicados Con eso, que queríamos hacer un ratito Antes de comenzar desde el año Porque, en el principio, para esta parte Estamos con un puerto En el caso de la comunidad Y trabaja en el tratamiento Es muy importante En los datos tradicionales Como una persona Que nos decía Que es el resultado Que es el resultado Pero, en el principio Es bastante mítico En el caso de la comunidad Y que también Se necesitaban En el caso de la comunidad Y luego Que nos decía Que en el primer trabajo Más que decía Que en un sitado No, 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 no Yo, no, no No, no, no No, no, no 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 y en cuanto a las 4 horas de desastre a todos los estaminados, ya necesitamos los puestos de desastre, nosotros estamos en el centro, y el camino estamos en la zona de descargada. Esta es la única, la única, la única, la única, la misma, por ejemplo, no se deja descargando, los usuarios de campo, los usuarios de los usuarios, los usuarios, todos los usuarios, y la única manera principal, para el posto, puede ser de manera remonta en el tipo de control, para una factura de control, que es más importante, por ejemplo, los personales, los planos, todos los programas que vamos a utilizar, y además, los correros, los investigadores, los correros del equipo, los incorporando a otras cosas, como la historia del tipo de control, también, por eso, que es una enorme historia, en un estado de control, en la estructura de las funciones, a las que vamos a buscar para el mundo. Para nosotros, una respuesta a la obra de control, ... ... al consultor y al consultor, al consultor y al consultor, al consultor, al consultor, al consultor. Nuestro consultor es el consultor, con que son las consultas como personal colectivo, y no tan calienta con un punto importante, con su grupo a la diversidad, con consultor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lamentablemente, tenemos que seguir con el programa. Vamos a una pequeña pausita y ya tenemos. ¿No te respetaron un descuento? ¿No cumplieron con una oferta? ¿No pudiste cambiar una prenda? ¿O dar debajo un servicio? ¿Tenés dudas sobre las compras con tarjeta? En Consumo Interés, conoce tus derechos y hacelos valer. Consumo Interés ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos ¿Vos pensás que pierdo el tiempo? Perdón si estoy en nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Todo lo que hago es para vos Ah, 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 ah El tesoro se está hundiendo Ah, 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 ah Todo lo que hago es para vos Ah, 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 ah Vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy en nuevo acá Pensé que hay de malo acá Pensé que había preguntado por mí Pensé que habías preguntado por mí Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión sin ética La depresión sin ética La depresión sin ética Estamos de vuelta en un día accidentado En materia de tecnología, Ricardo Hoy no nos acompaña la tecnología Pero por lo poco que pudimos escuchar De lo que habló Rodrigo Espinosa Que es el gerente de institucionales de Camus y Gas Pampiana Como vos lo dijiste Había un tema interesante para charlar con él Que lo dijo al final Y era el tema de los matriculados Y las instalaciones internas de los domicilios Seguramente más temprano que tarde Nos volveremos a comunicar con Rodrigo Espinosa Para poder hablar de ese tema Porque es bastante urticante para los usuarios Así que una lástima Lamentablemente a veces las comunicaciones telefónicas Nos juegan una mala pasada Y bueno, lamentablemente Nos jugó una mala pasada a nosotros Totalmente No quiso ser Pero por supuesto Siempre decimos que Traemos los contactos directos con las empresas Buscando la respuesta Que la gente muchas veces no puede obtener Y para eso está este espacio Que tiene por propósito Informar, educar Y también generar nexos Con las empresas Y los servicios en general Pero bueno, hay mucho para hablar No se terminó acá el programa Estamos en semanas Que vuelven a renovarse Algunas decisiones de agenda El primero Ayer consultaba la Secretaría de Comercio ¿Qué va a hacer con los precios máximos? Ricardo, ¿por qué? El 31 de octubre finaliza Pero finaliza Hay mucho silencio En relación a qué va a suceder con ese tema Porque, por supuesto No sería el mejor momento Para que el programa se levante Para que estos 1.200 1.800 Artículos Que hoy forman parte Del programa Dejen de estar Porque pusieron un freno De alguna manera A los aumentos Que se estuvieron viendo Y bien lo decía Sabores Hace unas semanas atrás Y bien lo decía También en su momento También El titular De una empresa De alimentos Cuando hablamos Con él Me refiero Al titular de Maxi Consumo ¿Qué pasa con los aumentos? En menor o menor medida En mayor o menor medida Se empiezan a sentir Y por eso Habrá que estar atento En temas calendario Y renovación Así que Vamos a ver Qué sucede No es lo único Pero si hablamos De calendario Yo sé que este tema Te apasiona Es el de La temporada 2021 Esta temporada Que no tiene Comparación Histórica ¿No? Y que ya lanzó Y ahora te dejo a vos Con el tema Previaje Y bordo vacacional Exactamente Claro Vos lo dijiste Unas vacaciones Distintas A las habituales Van a ser Van a empezar El primero de noviembre Hasta El mes de abril Cuarto de abril Si No tengo Más entendido Según los dichos Y la resolución Que sacó La provincia De Buenos Aires Con este Nuevo Aditivo Beneficio Que tiene que ver Como vos lo dijiste Previaje Y bono vacacional El previaje Para aclarar Algunas cosas Claro Porque a veces La gente Con tanta información Se confunde Totalmente Si Si uno utiliza El sistema previaje Si uno Contrata Un viaje A la costa Hasta el 31 Perdón Si Hasta el 31 De octubre Es para vacacionar Entre el primero De enero Y el 31 De Marzo De gobierno Le contamos A la gente Primero De que se trata Previaje Es una compra Anticipada De tu viaje De vacaciones En la temporada 2021 Es decir Que No estamos hablando De un día Antes A esa fecha A partir del Primero De enero De 2021 Siempre Y cuando Compres No solamente El pasaje No solamente Lo que hace A los hotelerías No todo Lo que hace Al rubro turístico A través De una agencia De viajes Es importante Tenerlo presente Y aquí La aclaración Que vos Dicías Es fundamental ¿Cuánto vas A viajar? Del primero De enero Al último Día de febrero O a partir De marzo ¿Por qué Hacemos esta salvedad? Porque Justamente Si vas a viajar Los dos primeros Meses Del 2021 Tenés que apurar Que te queda Poco tiempo Porque no solamente Tenés que comprar Ese viaje Por señalar algo Sino además Tenés que inscribirte Registrarte En la página De previaje Que es Previaje .gov.ar Darte como un alta ¿No Ricardo? Nombre DMI Que te puedas Identificar Y cargar los cupones Estos cupones Ese dice ¿Cómo ¿Cómo Cómo 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 Porque Porque el sistema Previaje Lo que busca Es que Estos Estas compras Relacionadas Con el turismo Están Son compras Anticipadas La referencia Del plazo De tiempo Te permitan Abundarte Un reintegro En crédito Del 50% Parece Confuso Cuando Lo dice A ver Gasté 10.000 pesos En un pasaje Le van a reintegrar Si yo hice No me registré 5.000 pesos En crédito Para utilizarlo En turismo En cualquier Ámbito turístico Ya sea Que te dices Un día O te Tomás O comes algo Te tomás Un troficito Es decir Lo vas a Poder utilizar Dentro de lo que son Actividades Servicios Turísticos ¿No? Es así Y esto es La devolución Es hasta 100.000 pesos Tiene un tope Que obviamente Según los costos Nuevos De las vacaciones Yo creo que 100.000 pesos Está dentro De lo lógico Que le devuelvan A la gente Esto se suma También El bono Vacacional Claro ¿No? Sí El bono Vacacional Que ahí sí Buscan Estratificar Van directamente A las familias De minoros De recursos En otro caso Recordamos Ricardo Que vos podés Acceder Con tu grupo Familial Pero es por persona Y vos hablabas Recién De algo importante El reintegro De 50% Va de 5.000 A 10.000 pesos Es decir Vos compraste Como mínimo Para poder Acceder al beneficio Entre 10.000 Y 200.000 pesos Te dan El 50% Para utilizarlo A partir Del próximo año Ahora ¿Qué pasa Con el bono Vacacional? Busca Que Esas familias De minoros Recursos Y establece Ahí sí Un tope A la de 4 salarios Mínimos vitales Hoy En materia de ingresos Familiares Hay que tenerlo presente No de ingresos De jefe de familia O de uno De los integrantes Sino de grupo familiar Siempre y cuando No excedas Hoy O por estos días Porque justo Se acaba de ver el cambio Estaba Esos Esos 4 salarios Mínimos Que representaban 67.500 pesos Estoy hablando Que van a subir Algunos pesitos más Cerca de los 70.000 Porque el salario mínimo Pasó de 16.875 pesos A este mes Hacer este efectivo 18.900 Así que vamos a Hacer la cuentita ahora Así es así Carlos Vos lo dijiste Ahora Esa es una pata De las vacaciones Esta cosa del incentivo Comendamos que el sector turístico Fue uno de los más golpeados Si no fue el más golpeado Por el tema de la cuarentena Con lo cual el Estado Inyecta En el mercado Una determinada cantidad De dinero Para reactivar O para compensar Al turismo Ahora Ahora tenemos La otra pata Del turismo Que son los precios Exactamente Que empezamos A conocer algunos Hay dos cuestiones La primera Que tiene que ver Con la jurisdicción Claro Vos Lo general Por lo general Lo que haces Es cierto Una jurisdicción Distinta Ya fuera Si no podemos ir Del centro del país A otra provincia Y empiezan a darte Estas fases De restricción Que puede haber En una provincia Y en otra no ¿Cómo me puedo Adelantar A tomar la decisión De hacer una compra Anticipada Por ejemplo Situarnos en Córdoba A que te parece Un lindo lugar De la Argentina Y ponele que En enero O en febrero Cuando tome la decisión De viajar La provincia Retraiga las fases ¿No? Y empiece a cerrar Los límites Provinciales Propiamente he dicho ¿Me van a devolver Este dinero? ¿Se empieza a hablar Ahora de seguros De algunas De algunas O sea Particulares O hoteles Que van a pedir Un seguro Para que se pueda Dar esa cancelación ¿Qué pasa Si me enfermo Cuando estoy En las vacaciones? ¿Cómo se va a dar Ese traslado? Fue polémico En la provincia De Buenos Aires El anuncio Que el día El gobernador Cuando señaló Que estar Contagiado Tenía que salir De la provincia Porque obviamente No tienen la capacidad De atención Sanitaria Entonces Son algunos aspectos Que algunos Se accedieron a conocer Y otros tantos No Porque se va A ir viendo Como bien decías El tema Del precio Está ligado Al protocolo ¿Por qué? Imagínate un restaurante Que tenga menos mesas Con menos capacidad Va a tener que subir Este El valor De ese plato O sea No va a estar En competencia A lo que conocíamos No solamente Acompañado De la inflación De un año Sino también Acompañado De la menor cantidad De oferta Que va a tener Ese comercio Pensemos lo mismo En lo que hace servicios ¿No? ¿Recuerdas? Es así, claro A ver Lo dijiste El gobernador De la provincia De Buenos Aires Salió A promocionar Lo que tiene que ver Con las vacaciones Pero faltan Los datos De las provincias Acá no solamente Se veranía En la costa Sino que hay Muchos puntos turísticos Del país Que la gente Elige Y bienvenido Sea así Para que todo el país Aloje a los turistas Pero esto Esto que se plantea Recién acabas de decir Es lo interesante De a discutir Porque si yo Saco ahora Un pasaje A Misiones Y resulta que En Misiones Cuando llego allá Me dicen No, tenés que estar 15 días 14 días De cuarentena ¿Qué pasa Con el pasaje? Con la estadía? ¿Me lo devuelven? ¿No me lo devuelven? Son interrogantes Que a esta altura Ya estamos a fines de octubre Y con este Previaje lanzado La gente Tendría que saber Qué es lo que va a pasar Esa es la parte Donde uno no entiende Por qué no es integral El anuncio Exactamente Coincido plenamente Con vos Podría conocer un anuncio Pero tendría que ir Acompañado De estos aspectos Si te digo algo más Algo de las últimas horas ¿Qué va a pasar Con el transporte? ¿Cómo va a llegar La gente a estos destinos? Porque Se está poniendo Bueno, recordemos Que ayer comenzaron Los vuelos Pero para situaciones Determinadas ¿No? Estamos hablando De gente que Tiene que asistir Tal vez a algún familiar Que está enfermo Que además Ha llevado Durante muchos meses Un reclamo Una presentación O por Razones de fuerza mayor No razones turísticas ¿Cómo se va a abrir El turismo En realidad El transporte Para el turismo? Y va a pasar Con un tema Que ya también Es el centro De la polémica Los aires acondicionados ¿Son seguros O no lo son? ¿Qué va a pasar Con los micros? ¿Van a ir Con las ventanillas? O sea ¿Me encuentro De larga distancia Con ventanillas abiertas? ¿Podemos hablar de eso? Sí Hay cuestiones Que no No se terminaron De corregir Con un ejercicio Tengo pocos días Para acceder En un servicio De otro día Esta compra principal Y todavía No se resolvieron Todas estas cuestiones Entonces Como que Ahí hay una Una situación Que se hace Un tanto Digamos Problemática Para Para el sector Principalmente Del turismo La gente No va a tomar Una decisión Si no está De todo segura Cuando esa decisión Es económica Por supuesto Y esto Impacta directamente También en el sector Comercial Del turismo ¿Por qué? Porque vos dijiste Los micros Los micros Tienen ventanillas fijas No se abren Con lo cual Viajar Con 35 grados De calor Tiene aire acondicionado Tenemos una cosa Los inspectores Dicen que el aire acondicionado No es conveniente Y esto Atenta Contra el turismo Estamos en una encrucijada Que no Lo veo muy difícil Muy difícil Que se pueda Adaptar la gente A este tema Por todas estas Vecisitudes Que están alrededor Es un incentivo El previaje Es un incentivo El bono vacacional Es un incentivo Ahora esto choca Con las otras Indicaciones ¿Qué va a pasar Con los restaurantes? ¿Qué va a pasar Con los hoteles? ¿Yo en mi habitación ¿Puedo tener aire acondicionado? No No lo puedo tener Estas son cosas Que van a tentar También contra el turismo Exacto ¿Qué va a suceder? Preguntas También en los particulares Porque ahora Hablabas de precios Bueno Los precios Se dieron La semana pasada A conocer Que lo que hace La cámara Que nuclea Las inmobiliarias En Mar del Plata En el corredón Es dar a conocer Un precio de referencia De unidades De dos ambientes De chalet Para que la gente Sepa Cada año Cuando va a la cota Cuánto puede tener A la hora que desembolsar En un alquiler Ya sea por una temporada Por 15 días O por una semana Esos precios de referencia Hoy La verdad Son un tanto Más lejanos Que años anteriores ¿Por qué digo esto? Porque las ofertas Cuando las hemos Empezado a ver Ricardo Son mucho más altas ¿No? Si tenés ahí Y querés reclasar ¿Qué pasaba A nivel De números Que vos tenés De Mar del Plata Por visitarte algo No Yo Lo que digo Claro Es Si uno A ver Yo siempre lo digo Todos los veranos Nos encontramos Con que El por las dudas El por las dudas Por las dudas Y bueno Este año fue muy particular Pero todos los veranos Allá Ya por el mes de octubre Noviembre Ya te dicen Un 20% Por las dudas Por las dudas Un 20% Este año es un 30% Aproximadamente Los aumentos Con lo cual Tenemos que entender También de una vez Por todas Que la persona Que va de vacaciones Va a disfrutar Va a salirse De un año De trabajo Intensivo Del estrés De todo el año De las corridas De las penas De los problemas Y trata de pasar 10-15 días En un lugar Alejado de su domicilio Y despejarse De todo Y tratar de pasarla Lo mejor posible La verdad Que todavía No entendemos Por qué siempre Todos los años Tenemos que sufrir Todos estos aumentos Y hablamos de precios Nada más No te quiero cortar La inspiración Hablamos de precios Imagínate Cuando empezamos a hablar De sumarle las estafas Cuando uno habla De por qué contratar A través De inmobiliarias No es que uno busque Favorecer a un sector Es justamente Que si tenés Una buena experiencia Si conocés A la Estructurar De De esa propiedad Y si ya Fue al invadir Al puso Bueno Pero si no lo conocés Todos los años Tenemos esta situación Y en su momento Recuerdo Cuando tuvimos La entrevista Con el responsable También de otra empresa De gas Hace un momento atrás Le preguntabas Qué pasa con la seguridad De los departamentos Que año con año Estamos viendo En las vacaciones Los fenómenos De estafas Y las otras Historias lamentables Como las explosiones En cocina O el mal empleo O el mal estado Durante todo el año De esos departamentos Bueno Se va a pasar también Si este año No hubo acceso A esas unidades Porque la gente El propio propietario No se pudo hacer Acercar físicamente A ver cómo está Ese departamento Esta casa Que tal vez Quiera poner En alquilar También reconozcamos Es una oportunidad Para aprovechar Para ganarse Tal vez Algunos pesitos En algún momento Del verano Creo que no estamos Moviendo Moviendo más allá De lo próximo O de los anuncios Eso sí Claro Que vamos viendo Día con día Pero hay que Tratarlo De una forma Un tanto más amplia Lo que hace Al aspecto Del turismo Llamó la atención Eso Creo que a vos También Sí Por supuesto Pero aparte De agregarle También el tema Del monóxido De carbono Claro Vos lo dijiste Hay propiedades Que obviamente Por una cuestión De la cuarentena El propietario Que vive acá En Capital Federal No pudo acceder A ese departamento A esa casa Las instalaciones Están tal cual Como las dejaron Quizás En el mes de febrero Enero Marzo Del año De este año O quizás antes No se sabe No están limpias Las salidas De los calefones De las estufas Tiene que haber Tiene que haber Una revisión De los artefactos Tiene que exigirles Esta es otra pata La persona Que alquila Un departamento O una casa Tiene que exigirle Al propietario Que le entregue La documentación Pertinente Que tenga que ver Con la revisión De los artefactos De gato Esto no está En ninguna ley Claro Lo venimos pidiendo Hace mucho tiempo Que por favor Existe una ley Que diga Y que obligue A los propietarios A que entregue Al principio De la temporada Que las instalaciones Sin planas Están en condiciones Pero yo si le digo A los que alquilan Que por favor Le piden Al propietario Así están Los dos tranquilos Tanto el que alquila Como el locador Como el locatario ¿Por qué? Porque todos los años Hay accidentes fatales Por monóxido de carbono Lamentablemente 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 Seguimos Es una constante Y vos lo decías Lo dijiste en su momento Lo recalcaste Uno de los luchadores De este tema Estamos lamentando El propio término de vida No estamos hablando De cuestiones económicas No se puede volver atrás Cuando hablamos De esta situación Por eso insiste Y quiere tratar De ver si se puede Este reclamo De varios años Llegar a un punto Tal vez Tú decías Algún tipo de certificación Oficial Principalmente en la costa Y en otros puntos turísticos Que se pueda Tratar de ver En este año Tan particular Hablamos de precios Hablamos de protocolos Hablamos de que Todo está Un tanto en deble En un territorio Que cambia todo el tiempo Por eso Iniciamos Con el tanto De que se trataba Tres viajes Y el bono vocacional De hecho El bono vocacional En los próximos días Va a estar disponible Porque es la antigua Que es el entretenimiento De importación Donde como te decía Este bono Tiene un tope De lo que hace De los ingresos De cuatro escalarios Hablamos de un hospital inmóvil Puede ser un grupo familiar Ahí sí Puede ser alguien Más de 25 años Con los padres Convertir a sus padres En un grupo familiar Puedan ser un solo O con su pareja También tienen que ser Cuatro personas En una familia Pero el tema Es que Tanto el bono vocacional Como el previaje No van a lograr éxito Si esto trata De manera Mucho más amplia Como decíamos Porque la gente Ahí tiene Muchísimas dudas Esto también Responde A lo que se ve Principalmente En casas distintas Y en casas Que están dentro De country Con las ofertas En dólares Que a niveles Que nunca hemos visto Con anterioridad Porque Como se ve Queréis Descantarles Por un año Tan esgetriado Como este Y cierro con esto Porque ya no tenemos Que ir Ricardo El boom Del verano Van a ser Las piletas ¿No? Las piletas No voy a dar marca Pero una muy conocida Para hacer frente al calor Ya empezaron a subir Este país Es oferta de mando En serio Ya empezaron a subir Las últimas horas Podemos ver incrementos Del 10 Del 20 En algunos casos Hasta el 30% Hoy Invertir en una piletita Para tu casa Estamos hablando Que unos 500 litros Cuesta entre 3.500 4.000 pesos Las más grandes Las de 8.000 litros Ellas cuestan Más o menos Unos 25.000 pesos Es por lo que la gente Lo está diciendo Ya empezaron a subir Así que atento Y es una oferta Aprovecharla Porque Conforme llegue el verano Vamos a ver A cuánto será Vamos a hacer El seguimiento Como el dólar El de la pileta El de la pelo No digo marca Vamos a hacer ese efecto ¿No? Es así Vos lo dijiste Se aprovechan de la situación Como siempre Recuerdo el granizo De años atrás Cuánto costaban Los parabrisas Con lo cual El argentino Siempre aprovecha La oportunidad Bueno Ricardo Nos tenemos que ir Fue un día accidentado Más no Pudo con nosotros Así que Como siempre Agradecerles a todos Por acompañarnos Recuerden Consumo e interés En Twitter Y en Instagram Nos pueden encontrar A través de estos canales Y enviarnos sus consultas Les agradecemos A todos los que se van a tomar En el que se escriben Así que Es como siempre un placer Nos encontramos La próxima semana El próximo viernes A las 9 de la mañana Y en Radio Conexión Abierta Ustedes que se vayan Quédense que hay mucho más De interesante programación En Instagram Hasta la viernes Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales Y en Radio Conexión Abierta